¿Alguna vez te has puesto a pensar qué ocurre con los artículos que usas en tu día a día? ¿Una vez que tú los colocas en la caneca te has detenido a pensar qué ocurren con ellos? Eso que son para nosotros elementos de confort y de calidad de vida y que son consecuencias de nuestra modernidad, hoy impactan gravemente nuestra calidad de vida como ecosistema. Así por ejemplo, para conservar nuestros alimentos en buenas condiciones necesitamos de cadenas de frío. Estos acondicionadores de aire utilizan sustancias químicas que impactan de una manera negativa nuestro ecosistema, generando algo que conocemos seguramente y tú sabes como efecto de invernadero. Atacan la capa de ozono y aunque el ataque de capa de ozono ha venido reduciéndose a medida que las generaciones de refrigerantes cambian, el impacto acerca del calentamiento global no. Hoy existen varias herramientas que buscan dar respuestas a hacer las cosas de una mejor manera y una de ellas es la química verde. La química verde parte del diseño de productos y procesos seguros que generen un impacto mínimo al medio ambiente y a la salud de las personas. Parte de varias premisas y dos frentes importantes a tener en cuenta, los materiales de partida y los procesos de manufactura. La química verde nos invita a incluir dentro de la bolsa de atributos a explorar en uno los temas de sostenibilidad y toxicidad. La química verde es una herramienta que busca beneficiar a la sociedad a través de la ciencia, brindando nuevos retos e insights a los científicos. Ayuda a entender de una manera más coherente cómo es nuestra ecología con el entorno. Como ves, la química verde realmente tiene muchos beneficios, pero hoy por hoy consideramos en Colombia que somos nuevos en ella. Sin embargo, debemos de rescatar que esta, aunque es una forma de pensamiento nueva desde los años 90, ya genera unos beneficios importantes. Cuestiónate un poco más acerca de si conoces la historia del producto que hoy utilizas y si estás interesado en saber cuál va a ser su final.